Pasando al fútbol paraguayo, en las semifinales, Olimpia empató con 12 de octubre 2 a 2. Néstor Cáceres, marcando el primero de 12 de octubre. Aniceto Rivas, nombre bien Guarani, para 12 de octubre. El grandote Félix Torres, que pasó por el fútbol argentino, descontando para Olimpia. Y en el minuto 89, a uno del final, va a aparecer Luis Monzón. Para llegar a la decisión en los penales, triunfo de Olimpia, por 3 a 1. Marcando el definitivo, Juan Carlos Franco. Para Olimpia, en esta victoria, por penales, frente a 12 de octubre. La imagen con Ricardo Tabarelli, un fiel televidente de TN Deportivo. Desde Asunción, arquero de Olimpia. Trepado de la alegría con sus hinchas. En estas semifinales del campeonato paraguayo. En otro partido, triunfo de Guaraní sobre Cerro Porteño. Dos a uno. Y Sassi. Marcó el primero para Guaraní. Jorge Campos. Empatando para Cerro Porteño. Gran definición con zurda de Jorge Campos. Y por último, en la victoria final de Guaraní, va a aparecer Cachito Espinosa. Festejo de los hinchas de Cerro Porteño. En lo que era el empate. Y finalmente esta jugada. Partiendo desde su propio campo. La asistencia y la definición de Cachito Espinosa en la victoria de Guaraní. Y la clasificación, instancia decisiva del campeonato paraguayo. La reiteración y la victoria de Guaraní con Espinosa en el repaso.